Mañana, en esta mañana, yo le quiero agradecer a don Hipólito, don Hipólito Mora, el haber aceptado la invitación para, pues, esta entrevista, para que nos hable de su experiencia, para que nos hable de lo que él cree que pasó en este proceso, cree y vivió o vio en estas elecciones y en todo el proceso electoral. Usted lo conoce, líder fundador y líder de los autodefensas en el estado de Michoacán, un hombre que ha luchado, de verdad, sin importarle en lo absoluto, pues, el arriesgar su vida, que incluso perdió a familiares, amigos y muchos seres queridos en el movimiento del 2013. Le agradezco, de verdad, a don Hipólito Mora, quien participó en este proceso electoral, en estas elecciones, como candidato a gobernador por el estado de Michoacán. Don Hipólito, ¿cómo está? Muy buen día. Buen día, José, pues, aquí estamos. Bienvenido. Estamos muy bien, tranquilos y, pues, aquí a la orden, a tus órdenes. Muchísimas gracias, don Hipólito. Bienvenido. Bienvenido a esta su casa y a este su espacio. Sí. Don Hipólito, pues, acaba de concluir, ya se pasó esta jornada electoral de este domingo 6, 6 de junio. ¿Cómo vio usted el proceso? Primero, la participación de la ciudadanía. Pues, yo primero que nada quiero agradecerle a todos los michoacanos el apoyo que me brindaron. Hice campaña, pre-campaña y en todas partes lo único que vi fueron muestras de cariño de parte de los michoacanos. Y fue una experiencia muy bonita para mí porque me di cuenta que hay mucha gente que sí ha valorado el trabajo que se ha hecho y nunca tuve alguna agresión de algún ciudadano, de nadie y me siento satisfecho de que el PES, de que el dirigente nacional me haya dado la oportunidad de ser su candidato, del dirigente estatal, el ingeniero Eder López. Y me siento cómodo. Fue algo en donde aprendí mucho. Aprendí mucho de lo que es la política y pues me siento bien, me siento bien, tranquilo. ¿Cómo se siente luego de conocer los resultados que ya se conocen de manera preliminar en estos momentos, Don Hipólito? Pues yo lo que vi fue una compra de votos descarada por todos lados, pero tiraron millones y millones de pesos para lograr lo que a ellos les conviene. Me refiero a los políticos que no quieren dejar los cargos, que ven la política como una empresa, como un negocio familiar y es por eso que le invierten tanto dinero. Es lamentable que haya algunos empresarios, que haya algunos ciudadanos que por mil o dos mil pesos venden su dignidad y algunos empresarios para proteger sus negocios apoyan a quien saben muy bien que no van a hacer nada por Michoacán. Yo desde ahorita, ahorita en este momento, le puedo decir a los michoacanos que les doy mi pésame, porque vamos a vivir otros seis años de luto y de pobreza. ¿Por qué digo de pobreza? Porque yo recorrí mercados, recorrí gran parte de Michoacán y es lo único que vi, la gente ya no aguanta, ya no aguanta. Entonces, lamentablemente, hay quienes no tienen la capacidad para pensar, para ver el daño que ocasionan y venden su dignidad por nada. Y hay que aguantar otros seis años más. ¿A quién atribuye esa compra de votos, don Hipólito? ¿Qué partidos políticos cree usted o candidatos que por ahí haya identificado que estuvieron comprando los votos? Los dos que sacaron más votos. Los dos tiraron dinero, quisiera decirlo como estoy pensando, pero no voy a respetar al público. Y se vio por todas partes. En todo Michoacán se vio el derroche de dinero. Y qué va a pasar esos seis años que siguen. Mucha violencia, mucha pobreza, muchas familias enlutadas. Afortunadamente, hay gran parte de familias que no han sido tocadas para nada, pero cuando sean tocadas, espero y me equivoque ahí, cuando sean tocadas, se van a acordar de Hipólito Mora. De que tenemos que ver las cosas tal y como son y no nada más como les conviene a ciertas personas. Y lo vamos a ver pronto. Es lamentable ver cómo están en Aguililla, cómo están en Buenavista, cómo están en todos lados. Es triste ver que las Fuerzas Armadas, las policías, se encuentran a los delincuentes en la calle y en vez de detenerlos, hasta se saludan. Y aquí lo único que he visto yo en los tres niveles de gobierno es una gran irresponsabilidad. Algunos están muy coludidos con el crimen organizado. Yo el domingo fui a votar a La Ruana y cuando venía, iba en la calle y les pasamos a tres metros de lejos a un grupo de gente armada. Y como si nada, no hay quien los detenga, no hay quien les diga nada. Y desafortunadamente es lo que vamos a vivir los próximos seis años. Don Hipólito, hemos escuchado de diferentes actores políticos que el crimen organizado tuvo metidas las manos hasta el tope en este proceso electoral que incluso llegaron a amenazar al resto de habitantes de las diferentes comunidades induciéndolos precisamente a votar por X o Y candidato. Eso es verdad. Usted lo tiene también. Claro que sí, claro que sí. De hecho, algunos candidatos del PES los levantaron, los amenazaron. Tienes que declinar a favor de este partido o si no, pues ya sabes a lo que le tiras. Y sí, claro que el crimen organizado metió las manos en la elección a favor de ciertos candidatos. Y pues es algo que yo creo que tanto el INE como el IEN deben de evaluar, deben de pensar muy bien. Y hay que, debería llevarse a cabo el conteo voto por voto y van a encontrar muchísimas anomalías. Muchas, muchas se metieron boletas, se metió dinero a lo loco y yo creo que aquí es donde deberían demostrar, como acabo de decir, tanto el INE como el IEN, que sí saben hacer las cosas, que no van a permitir que se le dé el triunfo a algunas personas, aún habiendo tanta evidencia de que hubo mano negra ahí, de que las cosas no fueron como tenían que ser, de una forma limpia. Y ojalá que se haga, que se lleve a cabo alguna inspección, alguna investigación a fondo para que vean la cantidad de delitos electorales que se cometieron. Don Hipólito, hubo lugares donde incluso los criminales secuestraron a las autoridades de las casillas electorales con todos los paquetes, con todas las boletas, y las hicieron votar a favor de un partido político. ¿Cuál es su opinión en ese sentido, don Hipólito? Lo acabo de decir, hubo de todo. Hubo de todo. Desafortunadamente no creo yo que se le vaya a dar solución, que se vaya a hacer una investigación como acabo de decir, perdón. Las cosas las van a dejar como están. Ya están, por ejemplo, los empleados del PES están presionando mucho para que se haga el conteo, voto por voto. Se tiene que hacer, se debería de hacer. Y de lo contrario, pues hay que aguantar. Hay que aguantar porque algunas personas apoyan o apoyaron a algunos candidatos, aún sabiendo bien que las cosas van a seguir como estamos. Mucha violencia en todos lados. Algunos ni siquiera pueden entrar a sus pueblos. Y todavía apoyaron a personas que saben bien que van a seguir las cosas como están. Entonces aquí es lamentable que no aprendemos, no entendemos, que ni siquiera viendo creemos lo que está pasando y nos dejamos llevar por otras cosas y siempre buscando algún cargo público o recibiendo dinero, como acabo de decir ya en varias ocasiones ahorita. Entonces ojalá, ojalá que me equivoque, pero vienen seis años de luto y pobreza todavía aquí. ¿Confía en los órganos electorales, don Hipólito? Sí, claro que sí. Sí confío en ellos. Espero y nos muestren a los michoacanos que no están cargados hacia ningún personaje de la política, que hagan solamente su trabajo y que nos muestren a los michoacanos que realmente son personas honestas, que van a hacer las cosas bien. Una vez que los órganos electorales den a conocer el resultado y den el acta de mayoría al candidato X ganador, ¿usted aceptará el triunfo o derrota? No, fue una cochinada, hombre. Fue una cochinada lo que se hizo en esta elección, un descaro que nunca se había visto, amenazas, robo de casillas, hay pruebas donde andaban algunas personas de ciertos partidos políticos con el montón de dinero repartiéndolo por todos lados. ¿El día de la elección? Sí, claro que sí. Yo sinceramente no puedo aceptar algo que fue muy evidente en todo el Estado. Ojalá, ojalá y se investigue muy bien para yo decir, acepto a la persona que ganó, pero no lo voy a hacer por lo que se vio, por unas cochinadas. Entonces, a mí se me ofrecieron cargos públicos a cambio de que declinara por ciertos personajes. Siempre dije, prefiero perder que levantarle la mano a alguien o a las personas que siempre nos han mostrado que solamente buscan los cargos públicos para enriquecerse. Y me mantuve firme y me siento tranquilo, me siento con mi conciencia bien. Puedo andar en la calle donde quiera, a gusto, porque se han hecho las cosas bien. No voy a apoyar nunca a personas que son responsables de tanta pobreza y tanta violencia que hay aquí. Don Hipólito, luego de esta experiencia, que todavía valga no concluir, pero de esta experiencia, al participar en busca de la gubernatura del Estado de Michoacán, ¿cuál es su opinión en la política o de la política? La política es una mierda. Le llamaría politiquería mejor. Porque en sí lo que es la política, pues es muy bien cuando se trabaja bien, se trabaja honestamente. Pero lo que me tocó ver es muchas traiciones. Muchas traiciones, como se vieron en los grupos de autodefensa, también en la política, mucha gente solamente es oportunista. Se acerca a los partidos políticos, se acerca a ciertos personajes, solamente pensando en el bien personal. Muy pocos, desafortunadamente, muy pocos ciudadanos están dispuestos a sacrificarse por luchar por los demás. Casi no los hay. Y eso es lo que me tocó ver también en la política, que se maneja igual. Ya ahorita, yo por ejemplo, por ejemplo los Viagra, que andan haciendo y deshaciendo en todos lados, el cártel Jalisco, pues no los culpo tanto a ellos. Culpo más a las autoridades que tenemos, que los dejan hacer lo que les dé su regalada gana, que no les importamos los ciudadanos, porque a las Fuerzas Armadas, a las policías, se les está pagando para que hagan su trabajo. Si los grupos delincuenciales crecieron tanto y hacen lo que les da su gana, es porque las autoridades los están permitiendo, los están apoyando, porque están recibiendo maletas de dinero a cada rato. Y desafortunadamente quienes estamos sufriendo todos esos daños somos los ciudadanos, que tenemos que aguantar, que tenemos a veces que hacer trabajos, labores que no nos corresponden, como andar luchando con las armas. Y eso es. Aquí el mayor responsable, los mayores responsables son los gobiernos que hemos tenido y que tenemos actualmente. Don Hipólito, luego de esta experiencia adquirida, ¿volvería a participar en un proceso electoral? Sí, claro que sí. Sí lo vuelvo a hacer. Yo solamente vi muestras de cariño de todos los michoacanos, o casi todos, como acabo de decir. Me dio gusto de que hay quienes y muchas personas reconocen el trabajo de uno y me motivaron mucho para seguir luchando de la forma que me sea posible, en bien de los demás. Todavía recuerdo todos los municipios donde estuvimos y la gente siempre me recibió con cariño, con un abrazo, pidiéndome una foto. Y por supuesto que si se llega a necesitar, vamos a seguir adelante. Entonces, ¿no se arrepiente de haber participado en este proceso electoral? No, para nada. Al contrario, me sirvió para ver que hay gentes pensantes, que hay personas que sí se preocupan por los demás, pero desafortunadamente también vi una manada de oportunistas de todos los partidos políticos, incluido hasta del mismo PES, que solamente andaban a ver dónde se acomodaban y aún así, después de todo lo que vi, yo me siento muy agradecido con que me hayan dejado participar como candidato a gobernador, porque me di cuenta que la gente sí me quiere, que la gente me estima, prueba está, no me afectaron para nada, nunca me agredió a alguien y es algo que yo tengo que agradecerle a los michiganos. Hablando precisamente del partido político que lo postuló, don Hipólito, ¿tuvo el apoyo, el respaldo total del partido? Sí, yo me llevé muy bien con, me llevo muy bien con el dirigente estatal, el ingeniero Eder López, también con el dirigente nacional, el doctor Hugo Eric Flores, sí, sí, me estuvieron apoyando y yo no tengo nada que decir de ellos, me sentí muy cómodo en ese partido y si es necesario, pues le vamos a seguir por ahí, no hay ningún problema de mi parte, yo prefiero estar con un partido como decían por ahí o dicen un partido chico, que con partidos grandes que están llenos de la misma basura, de la misma basura, nada, es falso de eso de que el cambio para Michoacán, que el cambio para México, no, 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 quienes no quieren ver las cosas tal y como son es porque les conviene, pero los partidos grandes como les llaman están compuestos de pura basura, de que han pertenecido a todos los partidos políticos, que se llevan muy bien, se reconocen, se jalan y están trabajando juntos para seguir destruyendo a Michoacán. Don Hipólito, luego de los resultados obtenidos, de todo lo que usted vio, como bien lo menciona, que incluso habla de malas prácticas en todos los sentidos, en este proceso electoral, compra de votos y entre otras cosas, ¿se siente defraudado Don Hipólito? Pues sí, sí da tristeza ver, ver cómo hay personas, caray hombre, que no piensan en los demás, que nos arrastran a los michoacanos, pero sí, sí da mucha tristeza, pero en lo personal me siento bien, me siento muy bien, creo que valió la pena una lucha, que no se logró lo que se necesita en Michoacán, ahorita lo triste y lamento mucho que los michoacanos van a tener que, o vamos a tener que aguantar, de todo lo malo, no creo que haya cambio para bien de los michoacanos, al contrario, vamos a seguir viendo el cártel Jalisco por un lado, Viagras o cárteles Unidos por otro, trabajando libremente, como si fueran policías, y eso lo vamos a seguir viendo siempre. Don Hipólito, algún mensaje a la sociedad, a los michoacanos. Pues, que aguanten, que van a tener que aguantar, que van a tener que, que ver que se equivocaron quienes apoyaron a personas que nunca han hecho algo por nosotros, a personas que dicen, que abrazos, no balazos. Vamos a, a seguir viendo a los grupos delincuenciales, paseándose por donde quiera, ojalá no los toquen, para nada, no les toquen su familia, porque entonces, si van a saber lo que es amar a Dios. Entonces, pues, echarle ganas y aguantar, aguantar, y se van a acordar de mí después. Esas personas que apoyaron lo que no se debió apoyar. Saludos para todos los michoacanos, y gracias por el apoyo que se me dio, y me siento bien. Don Hipólito, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Hablarnos de su sentir, hablarnos de su experiencia, hablarnos de este, pues, de esto que va a ser inolvidable, por supuesto, para su vida, un proceso en que nunca usted había andado metido en el tema de política. Quiero decir algo a todos los michoacanos. Mientras unos candidatos derrocharon dinero, tapizaron el estado de publicidad, siguen a gusto, sin ningún problema. Y a su servidor, como no acepté ofertas de trabajo, ofertas económicas, de ciertos candidatos, me bloquearon la cuenta en el banco. 72 mil pesos es lo que tengo. Y la tengo bloqueada, no tengo acceso para nada a ella, porque buscaron la forma de dañarme, de perjudicarme, porque tenían mucho miedo que nosotros les ganáramos. Y ahí están las consecuencias. Bloquear una cuenta donde hay 72 mil pesos, mientras otros manejan millones y millones de pesos, y no les hace nada. Es lamentable que las autoridades se hayan prestado a esto, también que Bancomer lo haya permitido, pero adelante. Soy todoterreno, ya estoy acostumbrado a aguantar de todo, y como les acabo de decir, siempre voy a seguir luchando por los demás, tope en lo que tope. Le bloquearon su cuenta personal, obviamente cuenta personal. Así es. Una cuenta que he tenido toda mi vida. Lamentable, don Hipólito. Le agradezco de verdad, le agradezco el haber aceptado la invitación, hablarnos, repito, de su sentir, de su experiencia en este proceso electoral. Lo suyo no era lo político, no era lo político, era otra cosa, pero bueno, una buena experiencia. Y como bien, como bien escuchamos, pues don Hipólito dice, continuará. Él seguirá. No se arrepiente de haber participado en este proceso electoral, y por supuesto, que si hay la oportunidad, él seguirá, pues adelante, buscando mejorar las condiciones de vida de los michoacanos. Le agradezco a don Hipólito Mora, usted lo conoce, ex líder, fundador y ex líder de los autodefensas en el estado de Michoacán, y pues en este proceso electoral participó como candidato en busca de la gubernatura de la geografía o del estado de Michoacán.